Y aquí seguimos ganando con esta aplicación que es lo más top del momento. Si ustedes aún no están registrados, el link va a quedar aquí abajo para que se registren y ganen también. Recuerden que es el juego de minas, aquí lo seleccionan. Luego ustedes eligen el valor mínimo o el máximo que deseen apostar y de esta forma comienzan a jugar. Aquí vamos a subirle el precio, por ejemplo lo dejaremos en 8000, lo haremos en bet. Vamos a comenzar, recuerden lo indicado es que ganen más de lo que puedan llegar a perder. También van a perder, pero lo ideal es que ganen más. ¿Listo? Bien, aquí hice el 2.48, 1.240 y así de fácil ya. La aplicación es muy fácil y sencillo, lo podemos hacer por peso colombiano o por cripto. En este caso es de 20.000 pesos donde vamos a tener un extra de hasta 10.000. Si depositamos 30.000, un extra está 21.000 y si depositamos 50.000 en adelante, el doble. Y directamente lo podemos hacer por Meki y también retirar por Meki. Así de sencillo es realizarlo. Ya si nosotros queremos ir y jugar, aquí lo podemos hacer. Continuamos directamente a las niñas y vean, ya comenzamos aquí a apostar lo que nosotros queramos. Recuerden mínimo o máximo o subimos a lo que nosotros queramos en este momento apostar. Bien, aquí hemos perdido, vamos a jugar nuevamente. Vamos a buscar más de las cuatro, a ver qué tal nos va. Ya vamos cinco, mire. Vamos por la sexta y así también podemos sacarle muy buen provecho. Así ustedes pueden ganar y no se les olvide registrarse aquí con el link. Para encontrar las raspadiñas es muy fácil y sencillo. Miren, aquí están todas las raspadiñas y hay varios. Ustedes eligen cualquiera de estos. En este caso vamos a elegir Go Bananas. Vamos a elegir cinco boletos que nos van a valer solo 39.355. Cada boleto va a valer 7.871. Daremos en comprar. Aquí nos dice que felicitaciones, vamos a rascar tu premio ahora. Daremos en jugar, rasca y gana. Aquí comenzaremos. Nosotros lo podemos hacer manualmente o sencillamente dando clic y revelar todo. Bien, así, sencillo, miren. Ha ganado 39.355. Y todavía nos quedan seis boletos más. Podemos seguir acá, revelar todo, revelar todo. Miren, hemos hecho el doble, ganado, ganado. Y así de sencillo hemos aumentado nuestro capital. Invitado a que se una aquí en el link. Depositar en la aplicación es muy fácil y sencillo. Lo podemos hacer por peso colombiano o por cripto. En este caso es de 20,000 pesos donde vamos a tener un extra de hasta 10,000. Si depositamos 30,000, un extra está 21,000. Y si depositamos 50,000 en adelante, el doble. Y directamente lo podemos hacer por Neki y también retirar por Neki. Así de sencillo es realizarlo. Ya si nosotros queremos ir y jugar, aquí lo podemos hacer. Continuamos directamente a las niñas y vean. Ya comenzamos aquí a apostar lo que nosotros queramos. Recuerden mínimo o máximo o subimos a lo que nosotros queramos en este momento apostar. Miren, aquí hemos perdido. Vamos a jugar nuevamente. Vamos a buscar más de las cuatro. A ver qué tal nos va. Ya vamos cinco, miren. Vamos por la cesta. Y así también podemos sacarle muy buen provecho. Así ustedes pueden ganar. Y no se les olvide registrarse aquí con él. ¡Adiós! ¡Gracias!